Mauri, Mauri, ¿te puedes quedar esta noche con Ezequiel? Es que arriba tenemos una crisis. ¿A quién es? ¿Quién va a ser? ¿Estás casado? ¿Y encima tienes un niño? ¿Qué? Ah, sí, sí, tengo un hijo. Ay, esto es difícil, verás. Es que Bea en una etapa... No, 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 a mí estos rollos coneteros reconvertidos no me van, eh. Quita, quita. Qué pena, Mauricio, porque... Porque me gustas. ¿Qué hacéis?